Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Artelía Naviadornos. Hoy les tenemos preparado un tutorial de este centro de mesa donde utilizamos diferentes tipos de flores en foamy, follajes también en foamy y en tela. Esperamos el video les sea de ayuda, si tienen alguna pregunta o si quieren dejarnos algún comentario, háganlo por favor aquí en la cajita de comentarios de YouTube. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos el día de hoy acá otra vez nuevamente en Artelía. El día de hoy les vamos a compartir algunos trabajos de los que hacemos en las tiendas. Con el fin de que conozcan algunos productos, elementos de los que tenemos disponibles para ustedes en las tiendas para la venta para que hagan estos trabajos florales. El día de hoy vamos a trabajar en estas flores que son unos materiales en foamy y tenemos algunas hortencias con rosas, también tenemos follajes y unas espigas que son como, también son como en textura en foamy. Entonces, para empezar ya tengo aquí una base, como un, esto es una base plástica, ya la tengo preparada con la espuma floral, que la adelanté por la cuestión de que me toca echarle pegamento, entonces ya la tengo lista. Pero es con la espuma floral que siempre hemos trabajado, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a iniciar con estas, que son como una especie de papiros que son en foamy. Los voy colocando aquí en la parte, en la mitad de la base. Como primero dándole altura, ¿no? No lo le vamos a dejar a la altura, entonces. La idea es trabajar de arriba hacia abajo, ¿no? Acá también tengo estas flores, que son como unas hortencias pequeñas, que tienen un color como un color mora, ¿no? Sí, como un lila o un color mora. Sí, entonces. Aquí tengo también esta espiga, como un coloradito, un color más moradito. Eso, entonces lo primero que estoy haciendo es aquí trabajando la parte de arriba, como dando la altura, ¿no? Aquí también tengo estas espigas que son como en texturas foamy, que es lo que estamos trabajando. Sí. Y pues la idea de nosotros es como compartirles todos estos trabajos para que conozcan todos estos elementos de uso decorativo que tenemos en las tiendas, para que hagan estos trabajos en sus casas de una forma como fácil y más práctica, ¿no? Y voy a ir colocándole más espiguitas de estos. Y pues aquí. Aquí lo que he trabajado arriba, en esta parte, es como colocándolas en forma de conjunto, ¿no? Agrupadas. Ajá. Sí, agrupadas. Ajá. Y ya está. Entonces, estamos aquí como haciendo esta composición, combinando estos colores como un palo de rosa con lila y un poquito como el color un moradito, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Es lo último, pues, que nos ha llegado así como que está como más en tendencia, ¿no? Sí. Ajá. Ahora aquí en la parte más hacia abajo, voy a colocar estas palmitas que son como un helecho. Aquí que sean bien visibles como de forma circular. Entonces. Entonces, aquí ya en la parte de abajo he colocado estas palmitas que son unas palmas de lecho. Como pueden ver, hemos ido trabajando de arriba hacia abajo, ¿no? Bueno, entonces, ahora aquí en la parte de abajo voy a colocar estas flores que son como una especie de magnolias y también es en textura foamy. Entonces, las voy a colocar como punto focal que sean bien visibles. Ahí se ve, sí, ¿eh? Sí, sí, bueno. Esta la voy a colocar aquí por la parte posterior. Ahí, como pueden ver, nos puede servir para un centro de mesa o lo podemos colocar en un esquinero. O también sería bien bello para un regalo, ¿no? Bueno, entonces ahora tengo unas hortencias acá que son también como un color, como un color mora, ¿no? Yo digo, bueno, Lila, no sé. Sí. Entonces voy a colocar una por acá. Y la otra por acá. Como pueden ver ahí, de forma circular se aprecian las hortencias y las magnolias en foamy se las coloqué como en la parte más que sea visible para todo lado, ¿no? Ahora por intermedio de las flores voy a colocar aquí este eucalipto. Es como un eucalipto de mini, de hojitas mini. Vamos a darle un poquito de profundidad aquí en la parte de abajo. Ahí pueden ver. Vamos a colocarle un poquito más. Aquí tenemos más espacio. Lo voy a colocar un poquito. Bueno, ya coloqué las hortencias, las flores de en foamy. Aquí tengo estas rositas que también son como un color mora que nos van bien con este palo de rosa, ¿no? Entonces le voy a colocar un poquito. Pero se las voy a colocar un... como agrupaditas. Vamos a colocarle tres por acá. Y aquí coloco otras tres agrupaditas. Por esta parte. Y como pueden ver, empezamos a trabajar de la parte de arriba hacia abajo. Entonces ya le estamos dando aquí forma de este arreglo con una base simple que no nos complique el diseño y estamos logrando un bonito arreglo con colores muy en armonía, ¿no? Y por último, aquí tengo algunos espacios. Voy a colocarle un poquito de estas palmitas. Aquí en estos espacios que tengo. Y la idea es recordarle a todos nuestros clientes que todos estos materiales todos los tenemos en las tiendas, ¿no? Y para las personas que no puedan venir, los clientes, venir a las tiendas. Aquí está la señorita Paula que los puede atender a través de las... Los medios de las redes y... Sí, sí. Y ella le envía, si quieren los materiales, se los envía a cualquier parte, ¿no? Ahora voy a colocarle por aquí un poquito de musgo, este, que es como una fibra, un musgo que se hace con... con plástico reciclado. Aquí tapándole unos espacios que no se nos... que no se nos quede viendo la espuma. Bueno, un poquito. ¿Está bonito, Paula? Sí. Bueno. Mira, ahora van estas. Bueno, y como pueden ver, aquí solo lo que les queríamos compartir en tan poquito tiempo hemos logrado un bonito diseño y con unos colores en buena armonía. Como les decía anteriormente, con una base tan sencilla y que nos puede servir para un centro de mesa, lo podemos colocar en un skin, o por qué no, para un buen regalo. Muchas gracias y un saludo, ¿no? Gracias. Gracias.